Siempre que me despierto le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y por lo que me quito Mis virtudes y defectos, pero ante todo porque estás conmigo Mi vida nunca te había dicho que me duele el alma, cada vez que no te puedo ver Que siento que con un besito me calmas, que solo al mirarme en silencio todo puede ser Y el amor que te tengo me tiene soñando, que a veces no lo creo que sea solo mía Porque adivina siempre lo que estoy pensando, porque me inspiras paz y tanta alegría Mi Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado justamente lo que estaba esperando La fuerza necesaria muy bien para luchar por los dos Y cada día que pasa es tan maldita Soy tan suyo que ya lo puedes ver Porque ni el tiempo y la distancia podrán con nosotros Por eso a ti te doy las gracias por dármelo todo Ay por eso a ti te doy las gracias por dármelo todo Juan Manuel Barrasa, Clau Sartre y José María Vélez No hay cosa más sabrosa que está enamorado Ay hombre No hay cosa más sabrosa que está enamorado Si te doyeres no teuju tu casa Franz Gracias.